de proteína metabolizable en rumiantes me avisan cuando ven mi pantalla ahí se ve profe bueno y entonces continuando con el ejercicio que quedó de la clase pasada llegamos a esta proteína bruta microbiana hicimos el primer alimento la idea era que ustedes hagan los otros dos las semillas de algodón y el heno no sé si lo pudieron hacer alguien tuvo algún inconveniente lo hicieron bueno pudieron hacerlo bien si era igual que los otros sí que claro claro sí pero bien 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 entonces ahora ya que ustedes hicieron me quieren dictar los resultados así los vamos poniendo acá en el general sí pero a ver y así y de paso vamos corroborando que todos tengan igual la semilla de algodón consumo de proteína bruta 330 330 a mí me dio igual que me dio igual bien kilogramos de n de consumo de n de t 1,44 consumo de energía 5,19 5,19 bien proteína bruta de la degradable en rumen 180 gramos por día no degradable 150 en las dos serían la suma la suma la suma las dos daría 330 así y la proteína bruta microbiana que sería el consumo energía 5,19 por 35 cuánto da ese no hice 182 creo que era 181,65 si 181,65 redondemos ahí en 182 bien y en el último alimento que consumo de proteína bruta tenemos con 190 a ver esperen que admito a alguien bueno 190 y 190 de consumo consumo de consumo de consumo de energía por día que sería 1,05 por 4,4 por 0,82 3,79 bien proteína 110 110 y 80 el otro 80 exactamente y 3,79 por 35 3,79 132 o 133 que redondeamos ya 133 bien ahí está gracias 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 133 y si bien todos estos datos cuando es consumo la información que nosotros tenemos acá por ejemplo en este caso fíjense en esta primer tabla voy a ver si me quedo grande así de mejor en esta primer tabla fíjense que yo puedo sumar lo que es el consumo de materia seca ahí está acá faltaría nomás una ratita que separe para el total pero puedo sumar el consumo porque son kilogramos esta columna no puedo sumar si yo quiero sacar el porcentaje de proteína bruta de la dieta esta columna acá no la puedo sumar tengo que hacer después de otra manera porque por acá abajo nos pide después el porcentaje de proteína bruta de la dieta claro tendríamos que ser la regla de tres simples claro que consume por día exactamente de lo que consume por día o sea la cantidad de materia seca que consume con el porcentaje de proteína bruta no con la cantidad de proteína bruta con este total acá ah con el total con el total de proteína bruta sí pero acá simplemente le estoy mostrando lo que se puede sumar y lo que no se puede sumar bien porcentaje de proteína bruta no puedo sumar N de T de concentración tampoco puedo sumar este valor tampoco de gradación ruminal porque es de cada alimento diferente lo que sí puedo sumar son los consumos consumo de proteína bruta que está en gramos por día N de T kilogramos por día energía metabolizable que está en megacalorías por día también puedo sumar y todos estos valores también porque esto también van a estar en gramos por día proteína digestible de la dieta microbiana de la dieta metabolizable de la dieta gramos por día todos esos valores puedo sumar ¿sí? puedo sumar las concentraciones ¿estamos? ahora lo que nos para continuar trabajando deberíamos calcular la proteína digestible de la dieta es una de las fuentes de la proteína metabolizable en rumiantes entonces ¿cómo ¿cómo llego a la proteína digestible de la dieta? ¿se acuerdan? ¿cómo calculo proteína digestible de la dieta? ¿ahí se aplica una fórmula profe? no no precisamente se multiplica nomás por un numerito ¿pero qué? ¿a partir de qué calculo la proteína digestible de la dieta o de origen dietario? a ver piensen un poquito ¿de dónde voy a obtener esa información? si es proteína de origen dietario de esta información que tengo acá de algún dato que tengo acá en la tabla voy a sacar este valor de proteína digestible de la dieta o de origen dietario ¿de dónde? ¿de la energía? ¿puede ser de la proteína no digería en el rumen? ahí puede ser no, de la energía no porque la energía no me va a dar proteína de la dieta ¿sí? sí me sirve para calcular proteína bruta microbiana es así ¿no? porque se calcula a partir de la o sea se sabe que a partir de la proteína de la energía metabolizable consumida los microorganismos van a producir 35 gramos de proteína bruta microbiana ¿sí? por cada megacaloría la proteína digestible de la dieta viene de la dieta entonces ¿y cuál es la proteína que ingresó con el alimento? esta que está acá ¿sí? la proteína bruta que ingresa con el alimento ¿sí? ingresa con cada alimento ¿y? ¿qué pasa con esta proteína una vez que llega al rumen? a ver quiero que ustedes me digan ¿profe? sí mucho había una parte de la proteína que se convertía en amoníaco y la otra parte se escapa de la dieta ajá sí una parte es degradada en el rumen se transforma en amoníaco es utilizada por las bacterias o sea utilizan ese nitrógeno como su fuente para sintetizar su proteína ¿sí? entonces una parte de la proteína que ingresa con la dieta se degrada en el rumen y una parte escapa ¿sí? escapa de la degradación ruminal no es lo mismo la fracción de escape cuando decimos esa palabra escapa de la degradación ruminal no es lo mismo que la fracción de escape ¿cuál es la parte acá de los valores en la tabla de esta proteína que ingresa con la dieta ¿cuál es la que se degrada en el rumen? esta la proteína bruta degradada o degradable en el rumen ¿sí? y la que no se degrada en el rumen es esta otra fracción es lo que complementa a 100% ¿sí? o la suma de las dos de la degradable y la no degradable me da la proteína bruta consumida ¿no? recuerden que yo les dije en la clase pasada que esta proteína no degradable en el rumen ya es considerada proteína verdadera ¿por qué es eso? ¿por qué la proteína no degradable en el rumen se considera proteína verdadera? ¿eh? puede ser que todo el nitrógeno no proteico se utilice ya en el rumen puede ser ¿por qué? ¿cómo está compuesta? por la fracción A que estaba constituida por todo el nitrógeno no proteico y la proteína soluble exactamente esta parte de la proteína consumida la que se degrada en el rumen está conformada por la fracción A acuérdense de la degradación rumenal efectiva es la fracción A más la parte de la fracción B que se degrada en el rumen eso queda acá en esta zona y como la fracción A está compuesta por proteína soluble y nitrógeno no proteico si yo a la proteína bruta le saco el nitrógeno no proteico ¿con qué me quedo? con nitrógeno proteico o sea que esto ya es proteína verdadera lo que sale del rumen como proteína no degradable es proteína verdadera ¿sí? simplemente eso no es no es difícil la explicación pero si no lo entienden después no no van a saber digamos expresar eso ¿estamos? entonces ok profe bien acuérdense que estamos hablando de proteína digestible lo que yo quiero saber acá proteína digestible de origen dietario si estoy hablando de proteína digestible uy no si estoy hablando de proteína digestible ¿dónde ocurre este fenómeno de digestión? en el intestino del lado claro arranca en el estómago en este caso en la vaca en el estómago verdadero pero bueno estamos hablando de digestibilidad entonces acuérdense que la digestibilidad abarca digestión y absorción estamos en intestino delgado y quien llega a intestino delgado la proteína no degradable en el rumbo si es esta acá que viene hasta acá ¿sí? ok ok profe estamos si bien o sea que la proteína no degradable viene hasta acá ¿sí? y cómo y cómo calculo la proteína digestible de origen dietario sabemos que lo hacemos a partir de la proteína no degradable al rumbo y cómo hacemos para saber de esta proteína no degradable al rumbo cuánto es proteína digestible de origen dietario puede ser que utilicemos la microbiana también o nada que ver profe no todavía no todavía no acá en la siguiente columna está la microbiana ¿se lo multiplicaba por 0,8? multiplicamos muy bien multiplicamos la proteína no degradable en rumbo por 0,8 ¿por qué? ¿qué estamos haciendo matemáticamente cuando le multiplicamos a un número por 0,8? ¿qué cálculo estamos haciendo ahí resumidamente? ¿puede ser este algún porcentaje? no se te se escuchó una vocecita muy suave ¿un porcentaje? un porcentaje estamos calculando en este caso ¿qué porcentaje? 80% el 80% muy bien cuando yo multiplico y justamente por teoría sabemos que no sé quién había mencionado por ahí o sea bueno me lo explicaba por 0,8 pero sabemos ya por estudios realizados que esta proteína no degradable en rumen tiene en promedio un 80% de digestibilidad ¿sí? entonces si ustedes quieren pueden hacer la regla tres simple poniendo el 100% va a ser 63 el 80% ¿cuánto es? pueden hacerlo tranquilamente acá hacemos entonces 63 por 0,8 ¿cuánto me da? 50,4 50,4 bien 50,4 gramos de proteína digestible de origen dietario y así para las otras a partir de acá ya es todo simple el cálculo porque simplemente hay que ir multiplicando ¿sí? es muy sencillo lo mismo para la la proteína de la semilla de algodón que tenemos 150 gramos hacemos por 0,8 ¿verdad? 120 ¿puede ser? sí 120 y la última que es 80 64 64 exactamente 64 gramos ¿sí? y esa es la proteína digestible de origen dietario o de la dieta ¿sí? ¿se entiende? ¿de dónde sale el 0,8? sí, profe sale de ese conocimiento previo que tenemos de que esta proteína verdadera ya es verdadera acuérdense que acá estamos hablando de un monogástrico de digestión de la proteína pura y exclusivamente formada por aminoácidos o sea proteína verdadera esa proteína verdadera tiene un 80% de digestibilidad está hecho en términos valor medio ¿sí? posteriormente tenemos que calcular la proteína digestible de origen microbiano ¿no? ¿cómo hacemos ese cálculo? ¿de dónde sacamos la proteína digestible de origen microbiano? primero ¿de dónde tengo que obtener la información? ¿qué dato acá de la tabla tengo que usar? ¿de la proteína bruta microbiana? la proteína bruta microbiana ¿sí? esta que está acá porque una vez que el contenido ruminal abandona el rumen ese líquido va abandonando el rumen pasa al estómago y al intestino esas bacterias son atacadas por las enzimas digestivas del animal ¿sí? son degradadas y absorbidos sus nutrientes ¿sí? entonces acá de la proteína bruta microbiana pasamos a la proteína digestible microbiana ¿y cómo calculamos la proteína digestible microbiana? a partir de la proteína bruta microbiana ¿qué sabemos de la teoría? a ver a ver si aporta la bacteria la cantidad de proteína sí pero estamos hablando de la proteína no de cuánta proteína tiene la bacteria porque en realidad ¿qué es la proteína microbiana? ¿que la bacteria está ahí tiene depósitos de proteína o está excretando proteína ¿qué es la proteína microbiana? ¿qué es? ¿lo que forma parte de la estructura de la bacteria? claro es la propia bacteria o sea es la propia estructura de todas maneras acá no nos interesa esa información porque estamos hablando ya de la proteína bruta ¿sí? estamos hablando directamente de la proteína bruta microbiana microbiana como tal como molécula entonces ¿qué sabemos de la teoría sobre la proteína bruta? ojo esto es la bruta acuérdense que esta dijimos que la proteína no agradable era proteína ya verdadera es la que era no dejó de ser todavía acá estamos hablando de proteína bruta microbiana me interesan saber dos cosas de la proteína bruta que me interesa saber para poder llegar a la proteína digestible microbiana que les parece proteína verdadera microbiana por un lado exactamente proteína verdadera porque el animal va a digerir proteína verdadera nitrógeno no proteico no aparte en el caso de que absorba nitrógeno no proteico no no le sirve como puente proteica no le sirve como proteína metabolizable entonces me interesa saber de esta proteína cuánta es verdad y cuánta es verdadera de la proteína bruta microbiana cuánto es proteína verdadera el 80% también el 80% sí o sea que la proteína bruta microbiana el 80% es proteína verdadera y a su vez de esta proteína verdadera cuánto es digestible así como la proteína no degradable en rumen también acá el 80% es digestible por lo tanto cómo llego al valor de proteína digestible microbiana a partir de proteína bruta multiplico la proteína verdadera por 0,8 también 0,8 por 0,8 dos veces sí porque tengo que hacer de esta proteína bruta el 80% que va a ser proteína verdadera y a su vez de esta proteína verdadera el 80% es digestible entonces al valor de proteína bruta microbiana la tengo que multiplicar lo tengo que multiplicar dos veces por 0,8 que es lo mismo que decir por 0,64 pero como otro por 0,8 es 0,64 entonces para abreviar cuando voy a calcular proteína digestible microbiana hacemos la proteína bruta por 0,64 39,68 yo creo ¿cuánto? 39,68 39,68 ¿sí? lo mismo para el segundo valor 182 116,48 me da eso 116 1,48 y para el último valor que es 133 ¿cuánto sería? 85,12 ¿2? 12 12 perdón 12 sí, sí, no yo por eso pregunté porque no no distinguí bien si me dijeron 2 o 12 ¿está? sí, 12 está está ¿se entiende esto? acuérdense siempre cuando yo estoy multiplicando por un número con decimal así en este caso nuestro ejercicio de nutrición lo que estoy haciendo es sacarle el porcentaje de ese valor que está después de la coma o sea que acá estoy haciendo el 64% de la proteína bruta microbiana y por último ¿cómo calculamos la proteína metabolizable en un rumiante? sumando la proteína digestible de la dieta y de microbiana exactamente sumamos las proteínas digestibles de origen dietario y de origen microbiana acá cuando hablamos de proteína digestible esto también puede ser proteína metabolizable también se puede usar el nombre de proteína metabolizable de la dieta porque a qué hace referencia el término metabolizable porque ¿qué es la proteína metabolizable? ¿qué es? en términos de nutrición no del cálculo que es la suma en un rumiante ¿qué es la proteína metabolizable? la que está disponible para el animal la que queda disponible para ser utilizada por el animal ¿y qué nos dice la palabra digestibilidad? el concepto de digestibilidad acerca del alimento ¿nos dice que es el alimento aprovechable por el animal o no? sí ¿sí? entonces pueden pueden usar como sinónimo proteína de proteína digestible de la dieta proteína metabolizable de la dieta y de proteína digestible microbiana proteína metabolizable microbiana ¿se entiende? ¿sí? sí, profe se entiende además si estamos hablando de un cerdo de un monogásico gástrico ¿cómo está compuesta la proteína metabolizable en ese tipo de animal? por la proteína digestible ¿por qué proteína? por la proteína digestible se entrecortó yo no le voy a escuchar pero qué no la proteína de la dieta no porque es proteína puta ¿qué es la proteína de la dieta? ¿esta o no? de la proteína digestible de la dieta o sea la proteína verdadera digestible de la dieta ¿sí? esa es la proteína metabolizable para un monogástrico o sea que estamos diciendo que esta es la proteína metabolizable ¿se entiende? por eso les digo que da lo mismo decir digestible o metabolizable eso es lo que quería ir nomás ¿cuánto les da la suma de estos dos? 50,4 más 39,68 90,08 90,08 ¿segundo? 236,48 y el último 149,12 2,12 12 ahí está pero 12 12 12 ese es el único decimal bien y por último como el animal está comiendo una dieta compuesta por tres alimentos no está comiendo por separado sumamos los valores para saber el consumo total de proteína metabolizable por día sería 475,68 475,68 gramos de proteína metabolizable por día ese es el consumo que tiene este animal con esa dieta con esa cantidad de dieta ¿sí? ¿se entendió? ¿sí? yo siempre bueno buenísimo siempre les hago un les doy un no un consejo sino una por ahí una técnica para recordar más fácil porque vieron que es una tabla bastante larga la que tienen que hacer es más muchas veces o sea esta tabla puede ser más larga aún y nos perdemos a la hora de construir la tabla esta que yo les dije ya de movida que les conviene hacerla en la hoja cadita por ahí para que nos resulte más fácil a veces les recomiendo empezar de atrás para adelante o sea no al momento de calcular sino de de armar su tablita por ejemplo arrancamos acá con proteína metabolizable ¿sí? y decimos ¿qué necesito para calcular proteína metabolizable? ¿cómo se calcula proteína metabolizable? con la suma de la proteína digestible microbiana y la proteína digestible de la dieta ¿sí? con esas dos calculo proteína metabolizable entonces coloco estas dos columnas ¿qué necesito para calcular proteína digestible microbiana? ¿qué necesito saber? proteína bruta microbiana ¿no? entonces coloco en la siguiente columna proteína bruta microbiana ¿qué necesito para calcular proteína bruta microbiana por día? ¿qué necesito saber? ¿qué dato necesito? para proteína proteína microbiana la energía metabolizable decíamos el consumo de energía metabolizable ¿por 35? entonces necesitamos claro sí, sí, sí pero para armar la tabla ah claro sí estoy haciendo de atrás para adelante armando con lo que yo necesito para ligar a proteína metabolizable este dato yo ya lo puedo tener me fijo qué tengo qué información tengo para calcular porque necesito saber si ya tengo el consumo de energía está perfecto me quedo con eso me cago de risa porque tengo de la energía pero me fijo en la información que tengo acá arriba si no tengo el consumo de energía busco en mis datos y tengo a porcentaje NDT entonces o puedo tener también densidad energética ahí voy viendo qué tengo y qué necesito entonces para calcular el consumo de energía puedo calcular primero la densidad energética a partir del porcentaje de NDT puedo calcular la densidad energética primero hago 0,7 por 4,4 por 0,82 y tengo la densidad energética que después la multiplico por el consumo de materia seca y tengo el consumo de energía o en este caso se calculó a partir de el porcentaje de T 0,7 por 0,7 me da el consumo de NDT son diferentes caminos que puedo tomar y para la proteína digestible ¿qué necesito? ¿qué información necesito para calcular este otro componente? ¿a partir de dónde calculé la proteína digestible de la dieta? ¿me acata la ratita? de la proteína no degradable en rumen no degradable ¿sí? entonces voy a tener que tener otra columna de proteína no degradable en rumen para saber la no degradable tengo que calcular la degradable ¿sí? y acá tengo la suerte me fijo a ver ¿cómo calculo la proteína degradable en rumen? ¿qué datos tengo? voy a necesitar la proteína bruta consumida sin dudas y necesito algún valor de degradación rumenal me voy a mi información de arriba y sí tengo efectivamente degradación rumenal la tengo calculada entonces saco directamente cada uno de estos porcentajes 66,67 54,6 y 58% de la proteína bruta ¿sí? de estos tres valores si no los tengo a esos valores de degradación rumenal seguramente voy a tener por ahí los valores de los valores necesarios para calcular la degradación rumenal fracciones A y B KD y KP ¿sí? simplemente esto para demostrarles después vuelvan a mirar en el video una por ahí una forma que les puede facilitar al momento de armar su tablita ¿sí? para hacer los ejercicios simplemente eso ¿está? después nos pide bueno buenísimo después nos pide entonces ya calculamos acá la proteína metabolizable ya estamos con la proteína metabolizable el punto 7 nos pide calcular porcentaje de proteína bruta de la dieta y densidad energética de la dieta acá tenemos ¿puedo estar? 710 sí doc 710 gramos por día ¿sí? eso es el consumo de proteína bruta o sea lo que el animal consume con esta cantidad de alimento que son 4,6 kilogramos ¿sí? o sea que en 4,6 kilogramos de materia seca hay 710 gramos de proteína bruta y energía consumida por día son 10,75 ¿puede ser? medacalorías de energía metabolizable por día sí, sí ojo estoy sumando consumo si acá hubiese estado la palabrita kilogramos no puedo sumar porque es densidad energética es concentración en la única situación donde yo podría sumar si acá estuviese kilogramos es que el animal de cada uno de estos alimentos consuma un kilogramos en ese caso sí puedo sumar porque esta medida de densidad energética va a tener el mismo valor que consumo porque el animal está consumiendo justamente un kilogramo pero si no no podría sumar esos valores si esto fuese energía por kilogramo esto es por día entonces puedo sumar tranquilamente esta cantidad de energía metabolizable está también en 4,6 kilogramos entonces ¿cómo podemos calcular densidad energética de la dieta y porcentaje de proteína bruta? ¿cómo calculo densidad energética de la dieta? a ver quién quién nos dice quién nos cuenta esto esta cantidad repito 10,75 tengo en 4,6 kilogramos de materia seca eso tengo en 4,6 en un kilogramo ¿cuánto voy a tener? ¿sí o no? sí 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 vamos acá abajo esperen un poquito como una tabla invisible me hizo bien de la dieta ¿qué me dice? en 4,6 kilogramos de materia seca tengo 10,75 megacalorías de energía metabolizable en un kilogramos de materia seca ¿cuánto voy a tener? 2,33 o 2,3 sí lo dejamos 2,33 en las calorías energía metabolizable ¿y qué unidad lleva esto? ¿por? por día sería porque estamos sacando no por kilogramos ¿de proteína fruta? por kilogramos ¿de proteína fruta? de proteína fruta eso es por día el de arriba es por día 10,75 es por día esto hay en un kilogramo si está en un kilogramo sería densidad energética estoy expresando en relación a una unidad de peso ¿sí? ¿entiende? sí profe y vamos al otro de ¿cómo hace el porcentaje con G o con J ¿por qué me corrige? porcentaje de proteína bruta ¿cómo calculamos el porcentaje de proteína bruta? tengo el mismo dato 4,6 kilogramos de materia seca al consumo y en esos 4,6 tengo 710 gramos ¿cómo sería el cargo y también lo mismo en 4,6 kilogramos de materia seca tenemos 710 gramos sería ¿y en un kilo cuánto vamos a tener? ¿o cómo? acá tiene que prestar atención las unidades o sea los valores de peso tienen que estar en la misma unidad ah, cierto tenemos que pasar los gramos esto está en gramos o paso el consumo de materia seca a gramos o paso el consumo de proteína a kilogramos ¿eh? entonces pasemos en kilogramos la proteína bruta consumida en 4,6 kilogramos de materia seca ¿cuánto voy a tener de proteína bruta? 0,710 0,71 ¿y acá? ah, yo arranqué con la otra forma acá sería si en 4,6 kilogramos tengo 710 100 kilogramos de materia seca ¿cuánto voy a tener? ¿cuánto voy a tener? 15,43 15,43 15,43 kilogramos de proteína bruta eso es igual a como está expresado esta cantidad en 100 es lo mismo que decir porcentaje ¿sí? ah, bien ahí 15,43 y si no de la otra manera que a ustedes también les resulta fácil ¿cómo sería? si 4,6 el 100 por ciento 0,71 estamos hablando de kilogramos ¿cuánto es? ¿cuánto da? y lo mismo sería lo mismo lo mismo porque cambié nomás fíjense cambié de lugar los factores nomás ahí estoy diciendo hoy hice 100 por 0,71 y acá hago 0,71 da lo mismo dice coma 43 por ciento de proteína bruta ¿sí? y ahí estaría puedo hacer también si quiero para proteína metabolizable lo mismo acá el porcentaje de proteína metabolizable tenemos en la dieta tomando este valor 0,475 kilogramos ¿cuánto representan los 0,4 perdón en los 4,6 kilogramos ¿sí? pero esto bueno estos cálculos son no es la parte nueva lo nuevo es lo que está acá arriba estos cálculos de densidad energética y porcentaje de proteína bruta ya lo venimos viendo constituiría un repaso ¿hasta acá? ¿alguna duda? ¿alguna inquietud? ¿preguntas? no, no no profe ¿no? nos queda un pequeño puntito más que me dice en el punto 8 evaluar evaluar el balance nitrógeno barra energía en el rumen en caso de no ser adecuado sugerir cambios pero esto me interesa evaluar el balance de nitrógeno energía en el rumen ¿a qué se refiere con balance nitrógeno y energía? a ver ¿qué se acuerdan del teórico? ¿a qué se refiere balance nitrógeno energía? no se confundan con lo que les explicó hoy Valbuena del balance nitrogenado en el animal que hace una relación entre el nitrógeno retenido y expretado o consumido y expretado en realidad ¿sí? y eso me da lo que se retiene no es eso aparte acá les aclara y dice balance de nitrógeno y energía lo que les explicó Valbuena era solamente balance nitrogenado y estamos rumen ¿a qué se refiere con eso? balance nitrógeno y energía está hablando de una relación ¿sí? ¿sí Carla? ¿entra el nitrógeno y la energía metabolizable? ajá ¿qué pasa con eso? a ver ¿quién se acuerda? ¿quién se acuerda? ¿qué necesitan las bacterias para sintetizar su proteína microbiana? nitrógeno principalmente y energía y energía ATP nitrógeno y energía ¿sí? esos dos componentes principalmente necesitan después también algunos otros elementos pero esos son los principales que necesitan las bacterias esas bacterias van a funcionar con su mayor potencial cuando haya un determinado equilibrio o balance entre el nitrógeno y la energía disponible en el humen ellas digamos van a trabajar con la mayor eficiencia cuando haya un determinado equilibrio entre esos dos componentes entre el nitrógeno y la energía ¿sí? Patricia ¿querés silenciar tu micrófono? así ahí está porque sé que ahí estás con tu cuaderno y hace un poquito ¿se entiende eso? sí Facundo ¿puede ser como proteína digestible por el consumo de energía metabolizable algo así? ahora vamos a ver cómo se calcula pero primero quiero que les quede en claro qué hace referencia al balance y cómo o sea por qué es importante cómo influye eso en la síntesis de proteína microbiana es decir en la fisiología de las bacterias cómo influye dijimos que la bacteria necesita nitrógeno y energía ¿sí? si hay nitrógeno disponible para las bacterias pero hay una limitante de energía si bien las bacterias van a sintetizar su proteína no lo van a hacer con el máximo potencial ¿eh? ¿por qué? porque les va a faltar energía para poder utilizar todo el nitrógeno que está disponible y viceversa también si supongamos que las bacterias tienen suficiente energía disponible pero no hay suficiente nitrógeno tampoco van a aprovechar todo su potencial y sintetizar una cantidad digamos máxima posible de proteína microbiana entonces esa ese máximo potencial se expresa se manifiesta cuando hay una relación adecuada entre esos dos componentes ¿sí? entre el nitrógeno y la energía en el rumen entonces si estamos hablando de nitrógeno y energía en el rumen ¿qué vamos a usar? de acá de esta tabla para calcular ese balance ¿qué información de aquí? la proteína digestible en el rumen ¿y qué más? y el consumo ¿de qué? y de energía de energía exactamente vamos a usar la energía metabolizable consumida ¿sí? y la proteína degradada en el rumen o degradable en el rumen ¿sí? sería el total de la proteína eso me da si no me equivoco 293 ¿puede ser? sí profe 293 bien no profe ¿sí? ¿no es la otra columna? ¿esa proteína verdadera? ay perdón me confundí sí, sí, sí sí, me confundí perdón claro acá la proteína sí, sí, sí la degradable perdón esa da 417 ¿está? ahí está perdón, perdón bien claro porque esta es la proteína más allá de mi de mi confusión acá de columna si nosotros nos ponemos a pensar ¿cuál es el nitrógeno que se va a estar disponibilizando en el rumen? este no la proteína no degradable en el rumen no porque justamente es la que salió del rumen que no se degradó entonces este nitrógeno no va a estar disponible para las bacterias va a estar este micrófono el micrófono nitrógeno el de la proteína degradada en el rumen que son 417 gramos por día y además de eso las bacterias van a tener disponible 10,75 megacalorías de energía metabolizable por día ¿cuál es el valor ideal del balance? donde las bacterias manifiestan su máximo potencial ¿cuarenta? 40 ¿y si le tuvieran que poner una unidad ¿cuál sería? megacalorías ¿sí megacalorías? no 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 a ver vamos a poner acá profe gramos de proteína digerir ¿puede ser? 40 gramos de proteína bruta degradable ¿degradable? ¿no las calorías serían? por cada megacaloría de energía metabolizable sí pero es por cada megacaloría ah bien son 40 gramos la relación ideal es 40 igual alguno no hace falta acá 40 gramos de proteína bruta degradada o degradable en el rumen por cada megacaloría de energía metabolizable ese es el balance ideal ¿por qué 40? porque eso se o sea eso se verificó se hicieron varios estudios con diferentes niveles de proteína y energía y se vio que con ese calor con esa relación de 40 gramos de proteína degradable en el rumen por cada megacaloría las bacterias producen la mayor cantidad posible de proteína bruta que serían 35 gramos de proteína bruta por cada megacaloría ah bien claro eso es algo estipulado ya que dio el doctor en el teore exactamente son valores que surgen de estudios estudios realizados donde bueno se llega a un a un consenso de que ese es el valor digamos estandarizado ¿sí? se lo estandariza y se toma como referencia entonces ¿cómo calculamos nuestro balance en esta situación acá? puede ser que hacemos una división o no sí una división exactamente hacemos 417 gramos dividido la energía metabolizable consumida 10,75 megacal energía metabolizable ¿cuánto nos da de balance? 38,79 perdón ese es nuestro balance con esta dieta ¿qué me está diciendo este número este resultado? ¿qué me dice? si yo sé que el ideal es este 40 gramos de proteína por cada megacaloría y mi balance me da 38,8 gramos de proteína y ahí creo que si había menos de 40 faltaba nitrógeno ¿puede ser? falta nitrógeno y sí pero aparte acá ustedes están viendo que yo tengo el ideal es 40 el ideal es 40 y así que 38,8 está por debajo está por debajo entonces claro y si fuera por encima de 40 sería un déficit energético ¿puede ser? una falta de energía claro porque estoy teniendo más nitrógeno por cada megacaloría supongamos que nuestro balance en vez de darnos 38,8 nos dé 50,8 50 por cada megacaloría ahí me van a estar sobrando 10 gramos de nitrógeno que las bacterias no van a poder usar porque no hay energía acá me está sobrando energía porque estaría faltando 1,2 gramos de proteína bruta por cada megacaloría de proteína bruta degradable en rubio ¿sí? o sea que el déficit ¿de cuánto es? es de lo que me falta para llegar a 40 1,2 por cada megacaloría ese es el déficit por megacaloría ¿sí? ¿o no? sí ¿por qué? porque si yo tengo que tener 40 por cada megacaloría y tengo 38,8 ¿cuánto me falta para llegar a 40? 1,2 esto me falta esto me falta por cada megacaloría pero ¿cuánto consume el animal? ¿cuánta energía está consumiendo? 10,75 claro ¿sí? entonces si por cada megacaloría me falta 1,2 10,75 hago 10,75 por 1,2 y eso ¿cuánto me da? ¿cuánto es mi déficit proteína bruta degradable en rumen en esta dieta? 12,9 ¿sí? sería por 10 ¿sí? ¿sí o no? sí, profe ese es el déficit vamos a ponerlo acá ese es mi déficit hay otra forma de calcular el déficit profe y si nos pide por ejemplo balance ¿nosotros hacemos también el déficit? ¿o sea ¿es completo ese ejercicio? a ver hasta acá está bien la pregunta no sé quién fue yo Patricia Patricia hasta acá está calculado el balance ¿sí? ah, bien pero la consigna me está pidiendo también en caso de no ser adecuado sugerir cambios ah, perfecto ese sería por eso estamos haciendo el siguiente paso ah, ok ¿sí? esta es una vía para calcular o sea tenemos el déficit que es cuánto falta por día ¿sí? vamos a poner una vía un mecanismo de cálculo ¿cuál es la otra forma de calcular el déficit? ¿me les ocurre? si mi balance me dice que lo ideal es que haya 40 gramos de proteína degradable por cada megacaloría yo puedo hacer 40 por 10 75 que es la energía consumida ¿cuánto me da? 430 230 gramos ¿sí? esto sería debería ser el consumo de proteína degradable para que a mí me dé un balance de 40 por si hago 430 dividido 10,75 la inversa me da 40 ¿sí? esto debería ser lo ideal ¿sí? pero el animal ya está consumiendo 417 entonces hago 430 menos 417 ¿y eso cuánto me da? 12,9 95 creo 13 acá usando los valores enteros 430 menos 415 13 gramos de proteína bruta degradable en rumen me da lo mismo que acá ¿no? sí son los dos son los dos son los que tú sí, sí, sí por eso por eso da la diferencia eso es lo que me está faltando para que me dé un balance de 40 repito 13 gramos de proteína degradable en rumen ¿sí? repito el cálculo este es el ideal 40 gramos de proteína bruta degradable por cada megacaloría mi balance me dio cuando yo hice 417 dividido 10,75 me dio 38,8 gramos 38,8 es lo que tengo por cada megacaloría es decir que para llegar a 40 de 38,8 para llegar a 40 me faltan 1,2 gramos ¿sí? me faltan 1,2 esto por cada megacaloría de energía metabolizable como yo tengo en mi dieta un consumo de 10,75 megacalorías multiplico mi déficit por cada megacaloría de cada megacaloría por 10,75 y tengo el déficit de la dieta ¿sí? 13 vamos a poner redondeados así no nos confundimos y si no la otra forma es sabiendo que por cada megacaloría o yo tengo que tener 40 gramos por cada megacaloría de energía metabolizable si yo tengo 10,75 que es de toda mi dieta la hago por 40 y eso me da 430 que este sería el valor ideal de proteína degradable para que me dé un balance de 40 con esta densidad energética como yo ya tengo un consumo de proteína bruta degradable de 417 le resto al ideal y tengo el déficit de la dieta ¿sí? ambos caminos son digamos totalmente válidos sí siempre recuerden hacer esto razonando ¿sí? pensando lo que están haciendo no lo hagan automáticamente no lo hagan de forma automática bien ahora ¿cómo corregimos esto? ¿cómo agregamos a la dieta 13 gramos de proteína bruta degradable en rumen? ¿qué se les ocurre? ¿qué estrategia se les ocurre? a ver escucho propuestas ¿agregamos más proteína? sí corrección para llegar a seban del sí perfecto ¿y de qué o sea no tenemos no vamos a ir a un a un negocio a comprar proteína dame 13 gramos de proteína ¿y por qué uria? por el nitrógeno ¿y por qué no un concentrado proteico? porque lo que se necesita es nitrógeno solamente no proteína ¿y qué pasa con la uria en el rumen? ¿por qué le dan uria? ¿qué pueden hacer las bacterias con la uria? convertirla en proteína para tienen el potencial justamente de utilizar nitrógeno no proteico para transformar nitrógeno proteico entonces estamos usando una fuente de nitrógeno no proteico que es más económica que el nitrógeno proteico para producir proteína pero además de eso ¿qué pasa si yo uso por ejemplo ¿cómo es? algún concentrado proteico como expeller de soja expeller de girasol ¿puedo hacer la corrección con esos concentrados o no? ¿qué les parece? ¿por qué justamente uria? seguro Valbuena les dijo eso en el teórico pero ¿por qué no un concentrado proteico no le preguntaron? o sea otro concentrado proteico además de la uria ¿no le preguntaron a Valbuena por qué no expeller de soja? ¿por qué no expeller de girasol? ¿se podría usar o no? ¿pregunto? ¿sí? ¿qué les parece? se podría usar pero sería más complejo el cálculo ¿por qué? el cálculo de corrección del desbalance ¿por qué? porque sería más la cantidad de gramos de nitrógeno doctor y acá en realidad acá necesito solamente 13 gramos de proteína no es mucho no sería mucha la cantidad pero a ver por ejemplo uso expeller de soja el expeller de soja además de aportarme proteína de tener aproximadamente un 42% de proteína bruta también tiene energía o no claro ahí se estaría aumentando el desbalance de energía acá también me va sí voy a tener que hacer un ajuste más más dificultoso porque se va a empezar a mover también este otro componente yo voy a aumentar supongamos que calculo cuánto es pelo necesito para agregar 13 gramos de proteína degradable en rumen pero acá también va a cambiar o sea que ya estos 13 gramos que yo agregue no me va a dar un balance de 40 voy a tener hacer un ajuste ajuste más complejo y con la uria la ventaja que tengo que la uria no aporta energía entonces acá no me mueve este componente ¿se entiende? esa es una de las ventajas que tiene la uria además del precio obviamente que tiene con respecto a los otros concentrados proteicos y que más podríamos considerar comparando otro concentrado proteico con respecto a la uria yo necesito agregar acá proteína degradable en rumen si la uria que es nitrógeno no proteico ¿qué va a hacer? ¿qué dijimos del nitrógeno no proteico en la degradación ruminal? ¿qué pasaba acá con las fracciones? la uria sería totalmente degradable en rumen o sea el nitrógeno de la uria sería proteína bruta degradable en rumen porque es nitrógeno no proteico es fracción A fracción soluble en cambio la proteína que tiene el expeler de soja yo tengo que ver cuánta de esa proteína es proteína bruta degradable en rumen o sea que también tengo que considerar su degradación ruminal ¿se entiende? resumo resumo a ver primero cuestiones de costos por ahí bueno a veces puede variar los precios pero podría ser una cuestión de costos pero la principal es que la uria no aporta energía por lo tanto no me mueve este componente de la ecuación si yo uso otro concentrado energético proteico perdón que si me está aportando energía acá también me va a mover este componente que es el consumo de energía entonces el ajuste va a ser más complejo y además la uria es proteína degradable o sea todo lo que yo ponga de uria que ahora vamos a calcular eso va a representar proteína bruta degradable en rumen si entonces me dijeron vamos a usar uria o urea conocen la uria si vieron fotos se usa también en las plantas como fertilizante como aporte de nitrógeno para el desarrollo se usa mucho en las verduras de hojas producción foliar estimula el crecimiento foliar ¿cuánta uria vamos a poner? para corregir este desbalance necesito dijimos 13 gramos de proteína bruta ¿cuánta uria ponemos? ¿cuánta proteína bruta tiene la uria? puede ser que tenía ¿es todo? ¿no es completamente degradable? sí ¿se utiliza todo? ajá ¿pero cuánto nitrógeno tiene la uria? la uria no es nitrógeno o sea es un un elemento que contiene nitrógeno pero no es puro nitrógeno ¿0.46 gramos doctor? ajá 46% 46% de nitrógeno aproximadamente tiene la uria ¿sí? ahí está la uria tiene aproximadamente 46% de nitrógeno y ahí como dijo creo que Martín fue ¿0.46? en un gramo de uria voy a tener 0.46 gramos de nitrógeno perfecto ¿sí? eso es lo que dijo el compañero bien entonces ¿qué tengo que hacer? doctora eso hay que multiplicarlo por 6.25 ¿por qué? porque es lo que el nitrógeno la proteína se multiplicaba por 6.25 claro porque estamos hablando de proteína bruta ¿sí? ¿y proteína bruta qué es? ¿cómo definíamos proteína bruta? ¿cuál es la definición de proteína bruta? ¿era lo que se obtenía multiplicando por 6.25 doctor? el nitrógeno por 6.25 eso es proteína bruta y acá yo necesito proteína bruta ¿sí? está bien proteína bruta degradable en rumen pero yo sé que la uria el nitrógeno de la uria va a ser todo degradado en rumen ¿sí? por eso hablar de proteína bruta de la uria estoy hablando de proteína degradable en rumen ¿no? pero necesito proteína bruta y acá tengo nitrógeno entonces esto tengo que multiplicar por 6.25 ¿cuánto me da? 2.87 2.87 gramos de proteína bruta gramos proteína bruta ¿sí? o sea que un gramo de uria es equivalente a 2.87 gramos de proteína bruta es equivalente no es que tiene porque yo no puedo tener 2.87 gramos dentro de un gramo ¿se entiende? no es que tengo esta cantidad dentro de un gramo se dice que un gramo de uria es equivalente a 2.87 gramos de proteína bruta esa es la acepción correcta ¿sí? o si no lo mismo si queremos hablar en términos de porcentaje un gramo un gramo de uria equivale a 287 por ciento de proteína bruta y si ustedes se fijan en las tablas del NRC les va a dar un valor similar a este por ahí varía un poquito pero ¿por qué? porque suelen haber urias con diferentes puede variar un poco la proporción de nitrógeno pero tengan entonces recuerden que un gramo de uria equivale equivale a 2.87 gramos de proteína bruta si ese valor entonces se multiplicaría por el por 13 o sea por la cantidad de proteína a ver ¿cómo? o sea 2.87 por 13 ¿o no? no habría que ver hacer una regla de tres simples a ver ¿cómo darían? si en 2.87 tengo un gramo de uria en 13 ¿cuánto voy a tener? si 2.87 gramos de proteína bruta digamos por entre paréntesis degradable en rumen tengo en un gramo de uria los 13 gramos que yo necesito serían 4.53 4.53 gramos de uria por día ¿sí? con eso yo logro cubrir los 13 gramos de proteína degradable en rumen ¿sí? porque hagan si yo sé que en cada gramo de uria yo tengo una equivalencia de 2.87 hagan 4.53 por 2.87 y les va a dar 13 ¿sí? 4.53 gramos de uria por día ¿está? y ahí estaría ya terminado el cálculo ¿puedo usar la cantidad que yo quiero de uria? encajar de uria hasta que reviente la vaca ¿y no? ¿cuánta uria puedo agregar en término medio eso varía mucho de las características de la dieta pero en término medio ¿cuánta uria puedo agregar a prox? el 1% de la materia exactamente en la dieta ¿sí? aproximadamente repito esto puede variar de acuerdo a las condiciones de la dieta pero como término medio 1% de uria ¿sí? por ahí no tener cuidado de no pasarnos ¿sí? entonces acá lo correcto sería hacer un cálculo de cuánto representa esta uria en la dieta ¿sí? como esto está en gramos lo voy voy a hacer ¿cuánto era el consumo de materia seca? 4,6 kilogramos ¿sí? ¿se acuerdan? acá 4,6 kilogramos el consumo de materia seca entonces vamos a pasarlo a gramos 4,6 gramos representan el 100% 4,53 gramos ¿cuánto representa porcentualmente? y da 0,098 ¿puede ser profe? no sé 0,1 redondemos 0,1% claro claro porque fíjense casi 4,6 ¿sí? o sea que estamos dentro de un margen de seguridad estamos dando 10 veces menos del máximo promedio recomendado ¿sí? para que podemos hacer tranquilamente esta corrección ¿se entiende? sí profes este te lo estoy haciendo ¿cómo es? de 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 la que soy exactamente la que estoy haciendo este cálculo ¿sí? ¿y qué pasa si nos da más de 40 el balance? porque acá estuvimos calculando que nos dio menos de 40 ¿qué pasa si acá nos hubiese dado por ejemplo no sé que en vez de que yo hubiese tenido 10,75 megacalorías hubiese tenido acá no sé invento 8 un consumo de 8 megacalorías por día con el mismo consumo de proteína bruta degradable en rumen que eran 417 hagamos el balance 417 dividido 8 ¿cuánto me da ahí el balance? 52,12 52,12 gramos perdón gramos de proteína bruta degradable en rumen por cada megacaloría de energía metabolizable acá dijimos cuando me da más de 40 ¿qué me está faltando? energía ATP está faltando energía claro hay un déficit energético un déficit energético entonces la forma más fácil de corregir esto sería hacer el consumo de proteína degradable 417 dividido 40 ¿eso cuánto me da? 10,42 10,42 10,42 perdón ahí se la ve 10,42 que era prácticamente el valor que teníamos hoy acá ¿sí? 10,75 me dice eso es lo ideal que tenés que tener para que te dé un balance de 40 ¿sí? entonces ¿cuál va a ser el déficit? mi ideal 10,42 vamos a redondearle 10,45 para que nos quede con similar al otro resultado no no porque ustedes van a calcular después de dónde salió 10,42 menos lo que ya hay aportado con la dieta que son 8 media caloría ¿sí? inventé esto esto está inventado menos 8 ¿eso cuánto me da? 2,42 42 media calorías de energía metabolizable por día eso es lo que me estaría faltando agregar a la dieta para corregir este desbalance para que me dé 40 por cada media caloría de vuelta la pregunta ¿con qué corrijo? si acá yo hice con uria porque necesitaba nitrógeno acá tiene que ser con algún concentrado energético ¿sí? ¿melaza? ¿y por qué melaza? porque escucharon que me dijo muy buena ¿cómo? porque tiene bajos niveles de proteína por exactamente el mismo fundamento que usamos para utilizar la uria porque si yo le aporto por ejemplo le doy maíz o algún otro concentrado energético que tiene un poquito más de proteína si bien no es mucha la proteína voy a agregar la energía acá pero también voy a estar variando el valor de proteína degradable en rumen entonces también el cálculo va a tener que ser más complejo puede ser usando melaza ¿sí? puede ser de acuerdo a la cantidad de energía que tenga la melaza no hay problema porque es un alimento muy apetecible por parte de los animales o sea que acá aproximadamente debería agregar cerca de de un kilo capaz de melaza ¿sí? pero los animales lo van a comer sin problema porque les gusta a la vaca les gusta el alimento húmedo y además el sabor les va a encantar ¿sí? y ahí estamos corrigiendo el desbalance en el caso que nos falte energía ¿estamos? ¿alguna se entendió? sí yo les recomiendo obviamente que vuelvan a mirar este video yo ahora ni bien puedan les voy a subir no sé si hoy pero en el transcurso de mi ñama les voy a estar subiendo el video vuelvan a mirar ese video que yo les compartí en el grupo general el de proteína metabolizable ¿lo vieron o no? sí, profe ¿sí? bueno, mira porque me costó mucho trabajo hacer ese power lo armé en ese momento más de un mes me llevó a hacerlo y ahí se está explicando lo mismo está explicando este cálculo bien bien con todos los detalles incluso con el gráfico del flujo desde que ingresa el alimento hasta que tenemos la proteína metabolizable así que vean eso vuelvan a ver este video y bueno y los otros videos del teórico acuérdense que el jueves en el cuisis así como yo les dije el otro día puede ser que se pregunten cosas de cuisis anteriores así que estén no 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 dejen de lado lo que ya vieron ¿estamos? ¿alguna pregunta que quieran hacer? ¿sabes? ¿sabes? ¿sabes?